Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Andretti porque el equipo Andretti está cada vez más cerca de la Fórmula 1 y como dicen aquí, según el título, aún no tenemos el visto bueno pero estamos cerca bueno, como sabemos la escudería estadounidense continúa queriendo cumplir su objetivo de entrar a la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el objetivo de Andretti continúa siendo el de poder entrar en un futuro cercano a la Fórmula 1 y Michael Andretti confirma que están cada vez más cerca y bueno aparte comenta de que no solo se quiere detener en la Fórmula 1 y tiene unos objetivos bastante ambiciosos y bueno, a principio de año la marca Andretti hizo de manera oficial su solicitud a la FIA para entrar a la Fórmula 1 pero con el paso de los meses el tema se fue enfriando y parecía no avanzar el objetivo de Andretti no es entrar en sustitución de otra escudería tal y como hizo Audi uniéndose para la temporada 2026 con Sauber y quieren entrar como un décimo equipo siendo el canon de entrada 200 millones de parte de dos de sus auspiciadores bueno, Michael Andretti todavía sí está convencido de que podrán conseguir su objetivo de tener un equipo dentro de la máxima categoría mundial del automovilismo y cada día se asegura que está bastante cerca de lograrlo y bueno, esperamos que así sea en las próximas dos semanas seguro que sería un buen regalo de Navidad eso es lo que declaró el mismísimo Andretti en unas palabras que recoge el medio Indistar y bueno, aún estamos trabajando todos los días y todavía tengo confianza no estamos, no sé, no estamos acercando aún no hemos obtenido el visto bueno pero nos estamos acercando mucho eso continúa el mismísimo Michael y bueno sin embargo, el ex piloto estadounidense confirmó que Andretti no solo tiene como objetivo llegar a la Fórmula 1 Michael comenta que luego de la creación de una nueva de una nueva sede central que ya sabía que no solo iría destinada a IndyCar dice que tienen unos objetivos bastante grandes de tener equipo en otras disciplinas para así correr en las competencias más emblemáticas y bueno, queremos hacer algo que nunca se haya visto antes queremos estar en todas las carreras en todas las formas de carrera desde Le Mans hasta Mónaco Indy 500 y Daytona 500 eso aseguró el estadounidense para terminar y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido